Y entonces sí tenemos casi alrededor de seis pacientes que sí pueden solventar los gastos y aparte tenemos pacientes que solamente se les va a dar una visita casi por horario para checarle los suelos y sus signos vitales. ¿Hay casos graves, enfermero? Sí, sí hay casos graves. Con nosotros sí tenemos casos graves que el oxígeno casi lo tienen a 15 litros por minuto con mascarilla de reservorio. Ah, ya es para intubación, si es que se les complica, ¿verdad? Sí, sí es que se complica así, pero pues obviamente desafortunadamente en el ámbito hospitalario ya son insuficientes las camas. Bueno, entonces ustedes nada más van a los domicilios a atender de manera particular, ¿verdad? Sí, nosotros atendemos de manera particular en domicilios y aparte rentamos tanques de oxígeno, los cuales ya no tenemos ni uno. ¿Cuánta gente están atendiendo ustedes? Sí, aproximadamente a lo mejor unas 10 pacientes, entre cuidados, checados de signos vitales y valoraciones. ¿Las edades son jóvenes, adultos? Sí, sí, desafortunadamente ahorita los jóvenes son los que están cayendo. Tenemos pacientes de 24 años de edad a 45 más o menos. ¿Y adultos mayores no, verdad? Adultos mayores son mínimos, son mínimos y aparte los síntomas no, no, bueno, los adultos mayores salen positivos, pero no tienen mucho, este, lo que es el problema respiratorio. Porque les ayudó la vacuna, ¿verdad? Les ayudó la vacuna. ¿Algún mensaje que quiera dar a la comunidad, señor? Pues que hay que captar las indicaciones que dan las autoridades de salud, que hay que usar cubrebocas, no hay que bajar la guardia. Y ahora sí que nuevamente salir solamente a lo esencial para que no se vuelvan a cerrar los negocios, porque si no va a volver a, yo pienso que en unos días más se va a hacer un, vamos a pasar a color rojo otra vez en el semáforo.